Regresa Nash Labogar con amigas adorables y Frank Perozo. ¡Ay! Yo pensaba que él era tú. Estas chicas traen unas ganas de liberación. Y prepárense para el mejor fin de semana de sus vidas. Pero ellos ya se pusieron celosos. Necesitamos ayuda profesional. Todas las mujeres son iguales. Hoy, 12.30 PM, México, 3.30 Argentina. ¡Gracias!